Hola amigos, soy Ana Pariona presentando nuestro programa Estilos TV por Telemundo Canal 47. Quédate con nosotros. Estilos TV te muestra un bello lugar ubicado en Robbinsville, New Jersey, llamado Bab Sri Swaminarayan Mandir. En sánscrito, Mandir significa un lugar donde la mente se aquieta y experimenta la paz interior. Fue construido a principios del 2010 y se completó en el 2014. Desde tiempos védicos, los sabios de la India han sido iluminados con profundas verdades espirituales que sirvieron como base de sus rituales, filosofías, descubrimientos científicos y fe religiosa. Por ello, crearon hermosos mandriles para mantener estas tradiciones. Este mandir pretende servir como un lugar de comprensión y apreciación del arte, la cultura y la religión de la India para las generaciones venideras. Es un santuario para hombres y mujeres que podrán mantener su cultura y patrimonio en forma de artes, lenguaje, música y aprendizaje espiritual. Podemos admirar por completo la belleza y la grandeza del mandir, que fue construido en el estilo Nagaradí y está hecho completamente de mármol italiano de Carrara. Las hermosas tallas que se ven alrededor del mandir son pilares que representan la vida de los grandes aspirantes espirituales. El mármol de piedra fue extraído en Europa y enviado a India a través de cargamentos marítimos y fue transportado en camiones donde cientos de talentosos artesanos comenzarían el trabajo de tallar las piedras a mano. Todas las piezas se ensamblaron por primera vez en los talleres en la India para garantizar que se ajusten de forma adecuada y precisa, donde se enumeraron, desmontaron y embalaron con cuidado y traídas a América, donde se organizaron las piezas para comenzar el proceso de asamblaje del mandir. Te recomendamos visitar y compartir una cultura diferente. Para Estilos TV, Ana Pariona. New Concept Beauty School Cosmetología, técnica de uñas, cuidados de la piel, curso para maestra, entrenamiento para examen de barbería. Expanda su horizonte, mejore sus conocimientos y garantice su futuro. Llámenos al 908-355-9595 o visítenos en el 263 North Broad Street, segundo piso en Elizabeth, Nueva Jersey. New Concept Beauty School Hola, soy Patricia Rondón, abogada de inmigración en Union, New Jersey. Hoy vamos a hablar de la ciudadanía. Residentes de los Estados Unidos, cuyo hayan vivido en los Estados Unidos un mínimo de cinco años como residentes, pueden calificar para la ciudadanía. Pueden incluso aplicar para ser sus ciudadanos tres meses antes de cumplir los cinco años de residencia. Pero es muy importante que se informen con un abogado para asegurarse que llenen los requisitos como para ser sus ciudadanos. Aparte de ser residentes por mínimo de cinco años, ustedes deben demostrar buena conducta moral y demostrar que obtuvieron su residencia legalmente. La buena conducta moral se puede demostrar a través de diferentes factores, pagar sus impuestos, no haber declarado falsamente que usted es ciudadano americano o haber cometido delitos inmigratorios. Si ha sido arrestado o aunque no haya sido convicto, es muy importante que primero consulte con un abogado antes de hacer una solicitud de inmigración. Y siempre os ocurre hablar con un abogado que se especialice en inmigración y no las agencias, los notarios, los llenapapeles por ahí, les pueden aconsejar mal. Ellos no están calificados para asesorarles sobre inmigración y las oficinas de inmigración les van a explicar lo que son los requisitos por encima, pero no les van a avisar cuáles son sus derechos. También los que están casados con ciudadanos americanos pueden aplicar para ser sus ciudadanos americanos a los tres años, desde los cinco años. Igualmente pueden solicitar iniciar el proceso de ciudadanía tres meses antes de cumplir los tres años. Le ha hablado Patricia Rondón, abogada de inmigración, los vemos en el próximo segmento. Tortillería El Paisano te ofrece la más alta calidad en tortillas de mesa, procesadas bajo un riguroso control de calidad para poder llevarlas a tu hogar. Tortillas frescas, suaves y deliciosas que no deben faltar en tu mesa. Búsquelas en tu supermercado favorito, Tortillas El Paisano. Disponibles en el área triestatal, Nueva York, New Jersey y Connecticut. Buenas noches una vez más para Estilos TV, el Dr. Edwin Román, podiatra en la ciudad de Elizabeth. Esta noche queremos hablar un poquito acerca de las úlceras que se forman en los pies. Una úlcera por definición es cuando una herida penetra la epidermis, o sea, el tejido superficial, penetra la dermis, el estrato basal, y muchas veces puede llegar hasta los tejidos profundos, tendones, músculos y hasta el hueso. Estas úlceras pueden ser bastante dañinas y bastante peligrosas. Muchas veces la cantidad de tejido que se pierde y el riesgo de desarrollar infección puede llevar hasta la amputación o pérdida de vida. Entre las úlceras que normalmente tratamos en nuestra oficina se encuentran las úlceras por presión, en condición diabética, cuando el paciente es diabético y tiene una neuropatía, falta de sensibilidad, se forma una úlcera por presión. Muchas veces lo descubre o el médico primario o un familiar o hasta el mismo podiatra, el paciente viene, no está consciente que tiene una úlcera porque no tiene sensibilidad. Vemos también úlceras por deficiencia venosa. Es una úlcera muy común en las mujeres, ya que muchas mujeres están de pie, sean estilistas, sean maestras, y tienen un problema principal de desarrollo de venas varicosas, y a través de estas venas se forman las úlceras. Y otras úlceras que tenemos también pueden ser creadas por heridas que no fueron bien cicatrizadas. En nuestra oficina nos especializamos en el tratamiento específico para esta condición médica, que son las úlceras en las piernas y en los pies. Trabajamos con un grupo de cirujanos vasculares muy capaces para ayudarnos a solucionar el problema del sistema circulatorio, y tenemos entonces la tecnología y el tratamiento exclusivo para tratar cualquier tipo de úlcera que usted tenga en sus extremidades inferiores. Para más información, llámenos. Para Estilos TV, el Dr. Edwin Román Odiatra. Llame para una cita hoy mismo. Dr. Parvez Malik, cirugano estético. Buenas. Yo soy Edgar Navarrete, abogado aquí en el estado de New Jersey. El tema de hoy que quiero hablarle es sobre el seguro de los autos y las posibilidades de si uno está envuelto en un accidente. Básicamente, los seguros de autos se dividen en dos partes. Una parte que yo llamo la parte de liability y la otra parte que yo pongo la cobertura de collision. La parte de collision solamente se aplica para los arreglos de su auto y no tiene nada que ver con la parte de liability. El tema principal que la gente piensa es que si tienen una póliza de full coverage, que entonces es una póliza de seguro buena. Y si solamente tienen liability coverage, que entonces no es un seguro tan bueno. Y realmente eso no es correcto. El liability, parte de la póliza de seguro de su auto, es completamente independiente de la parte que cubre el arreglo del carro. Y la parte del seguro de liability es la parte que la protege a usted, su familia, por si acaso están lesionados en un accidente. Las dos partes principales de liability cobertura es lo que se llama el personal injury protection o el PIP. Esa parte de la póliza es la parte que cubre los gastos médicos de uno. Y uno se puede imaginar que si uno está lesionado en un accidente, va al hospital y necesita algún tratamiento, que lo más importante es poder recibir el tratamiento necesario y no estar preocupado quién le va a cubrir los gastos médicos. Porque la ley del estado de New Jersey es que el seguro de su auto es el seguro que cubre sus gastos médicos. Eso está sujeto al deductible que usted compre en esa cobertura y el límite que uno tiene en esa cobertura. El límite más bajito es de $15,000 dólares y el límite más alto es de $250,000 dólares. Después seguimos hablando de la parte de la otra cobertura que cubre su compensa. New Concept Beauty School. Cosmetología, técnica de uñas, cuidados de la piel, curso para maestra, entrenamiento para examen de barbería. Expanda su horizonte, mejore sus conocimientos y garantice su futuro. Llámenos al 908-355-9595 o visítenos en el 263 North Broad Street, segundo piso en Elizabeth, Nueva Jersey. New Concept Beauty School. Muy buenas tardes, un cordial saludo desde este territorio salvadoreño del Consulado de El Salvador. Ubicado en Elizabeth, Nueva Jersey, tenemos la jurisdicción para los estados de Delaware y New Jersey. Mi nombre es Ana Lorena Siria de Lara, soy la cónsul de la oficina. Estoy muy agradecida con Estilos TV que esta tarde están aquí para hacernos esta importante entrevista. Importante para nosotros comunicar a nuestra comunidad tepesiana de que estamos ya reinscribiendo el TPS desde el 18 de enero hasta el 19 de marzo del 2018. Hacemos un atento llamado a todos nuestros con nacionales, nuestros compatriotas que están amparados bajo este sistema de protección migratoria que por favor pueden venir al consulado. Estamos atendiéndoles en un horario bastante amplio de lunes a viernes de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde y los días sábados de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde. El servicio que como ustedes saben hemos proporcionado durante todo este tiempo es 100% gratuito ya que en la disposición de nuestro gobierno está atender a nuestra comunidad de la mejor manera y con la dignidad que nuestro pueblo merece ser atendido. Es importante tener los requisitos a la mano. ¿Y cuáles son los requisitos? Su pasaporte vigente, por favor revisen su pasaporte. Deben de traer su última inscripción del TPS del año 2016, su ID del TPS, su social security y un moneo y orden. Este moneo y orden debe de ser comprado en cualquiera de las agencias que sean muy reconocidas y tiene un costo, un valor de 495 dólares. Para aquellos hermanos y hermanas salvadoreñas que salieron en este último periodo de inscripción del año 2016, que tuvieron la dicha y el honor de ir a El Salvador, es importante por favor que traigan su ADPAROL. Este ADPAROL debe de ser registrado y remitido el número al Departamento de Seguridad. Así es que es importante por favor hermanos que tengan toda esta información a la mano. Gracias. 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 Soy Leila Chávez. De aquí de Nur que te espero en la próxima semana con otro seguimiento. Gracias. 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 Hola, les habla el Dr. Edwin Román, su podiatra de familia. Nos especializamos en tratamientos de dolor en el talón, tobillo, lesiones atléticas, uñas encarnadas, dedos de martillo, hongo en las uñas de los pies, juanetes, tratamiento del pie diabético y úlceras. Aceptamos la mayoría de los seguros de salud. Para el mejor cuidado de sus pies, visite nuestra oficina. Hola, te saluda la Dra. Nelly con el tema de la eyaculación precoz. Se pensaba, se creía que este problema solo sucedía ya en las personas muy mayores de edad. Pero resulta que en esta época moderna, jóvenes de 18, 20, 25 años tienen este problema de eyaculación, produciéndoles una disconformidad a nivel de ellos personalmente. La estima del hombre cuando tiene esta situación lo pone mal. Esa es la verdad. Honestamente, lo pone mal. Tenemos un producto maravilloso, Maca Negra Guarnapo, que trabaja directamente para ese problema de eyaculación precoz. Pero también quiero decirles que no solamente hay que dar algo para que ayude a esa virilidad. No. Primero tenemos que saber cómo te estás alimentando. Estás tomando agua. Estás haciendo ejercicio. Y algo muy importante. ¿Cómo está tu higiene? Eso es lo más importante. Entonces, lo único que tienes que hacer es, si estás sintiendo este problema en tu salud, tienes que buscar ayuda. Y la medicina natural tiene todo lo que tú necesites. La tiene. Tú eres naturaleza, la medicina natural es naturaleza. Así es que te invito a que te hagas un chequeo en la medicina natural para saber qué está pasando contigo, por qué tienes este problema. Y lo más importante, la medicina natural no tiene efectos secundarios. Entonces tienes la tranquilidad y la seguridad de que vas a recuperar tu salud sin ningún problema. Así es que ya sabes, en la naturaleza hay gran cantidad de productos naturales para ayudarte. Para Estilos TV, ha sido un gusto hablar contigo. Te saluda la Dra. Nelly. Melinas Video Production es tu mejor opción. Para esas ocasiones especiales, bodas, 15 años y además videos musicales, eventos sociales. Con más de 15 años de experiencia, Melinas Videos es tu mejor opción. ¿Qué esperas? Comunícate para una demostración. Melinas Videos es tu mejor opción. Melinas Video Production Gracias por ver el video. 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 Gracias.